Más de 800 capítulos con salida al aire por 21 años suman como récord esta propuesta televisiva que ha requerido de una profunda investigación histórica para el desarrollo de cada tema. De tal suerte el proceso de trabajo es visto como un reto para quienes perfeccionan la factura del programa desde sus especialidades. Hacer este programa Semilla Nuestra por 21 años ha sido realmente un reto, también ha sido un proyecto de vida no solamente mío sino de las personas que me han acompañado desde el equipo de realización, los asesores hasta toda una cantidad de personas que voluntariamente han ofrecido sus archivos personales, sus historias de vida, sus investigaciones para socializarlas en el espacio. Ese siempre es un reto por la parte de trabajar con actores, dramatizados, buscar música que esté acorde con esa época, usar tonos de colores, paletas de colores que estén a tono de esa época y siempre se hace un trabajo también intenso con fotografías viejas, recortes de periódicos, todo ese tipo de cosas que sí suponen un trabajo intensivo para el editor. Ante las ausencias fílmicas para el abordaje a determinados temas en pantalla, el equipo debió asumir los retos de emplear el docudrama para un mejor tratamiento de la imagen y los contenidos, según el acercamiento que proponen a la historia desde interesantes capítulos. Recrear parte de esas escenas y yo pienso que eso fue importante, las dificultades trazan metas y eso fue importante porque a partir de ahí comenzamos a superar, a trabajar con actores, a pensar diferente, a darle un vuelo, seguir artístico al espacio, siempre tratando de no repetir ni acabar el programa, desde un inicio lo conseguimos así, de que no fueran batallas hechas ni que tuvieran una cronología, sencillamente si nos hemos propuesto en cada mes, en el plan temático de cada mes, hacer un balance temático de sitios, personalidades, tradiciones y esto ha permitido que el programa se haya prolongado en el tiempo porque nos hemos dedicado a hacer historias no solamente de hechos y batallas, también las historias de vida, de personalidades, de las historias de la cultura que son el reflejo de la sociedad de su tiempo. Nos sentamos el director y yo cuando llegamos ahí al local y buscamos la fotografía por donde va a ser mejor el plano, buscar si esto es de la época, si no de la época y así nos ponemos de acuerdo porque la fotografía del programa es diferente a los cortes informativos y entonces por eso me ha gustado el programa cada día que lo hago, le voy poniendo más interés. Tú recreas una cosa pero el contenido tiene que estar fiel a la historia, sino que te ponen una cantidad de retos de buscar elementos para adecuar la época. También es un reto cultural porque son muchas cosas que se aprenden, son muchas cosas que tú dices, bueno yo no sabía que esto existía ni en mi provincia, ni quién era esta persona, ni quién era este lugar y eso sí también es un reto y uno tiene que estar conectado con el programa, conectado con el realizador para aportar, para decir mira yo creo que por aquí la gente lo va a entender mejor, creo que eso es importante en el trabajo del editor. Semilla Nuestra sensibiliza en cuanto a preservar la memoria histórica desde el audiovisual, que hacer al que este equipo Cienfueguero pone talento y dedicación para contar de manera auténtica nuestro pasado. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.